El actor norteamericano Jeremy Renner sufrió un accidente este fin de semana, justamente en la ciudad de Reno, en los Estados Unidos. En ese lugar estaba cayendo una tremenda nevada que imposibilitaba la circulación incluso de los vehículos por lugares donde circulan de manera absolutamente normal. Intentó ayudar a un vehículo que se había quedado varado en el medio de la tormenta de nieve. Allí vemos parte de lo que está sucediendo en algunas ciudades o estados de los Estados Unidos. Y en el intento de ayuda fue brutalmente golpeado por una máquina barredora de nieve y esto provocó que quedara tirado en el medio de la nevada y los vecinos de la zona intentaron ayudarlo, pero no podían circular los vehículos. De hecho, tuvo que ingresar un helicóptero al lugar para poder llevárselo hasta el hospital más cercano y allí fue intervenido quirúrgicamente de manera inmediata. Ha sufrido fuertes heridas en el pecho y, según dicen los paramédicos, en partes ortopédicas. Así lo definen. Esa foto que vieron recién de él en una cama de hospital la subió hace unas horas atrás para llevar un poco de tranquilidad porque su estado es complejo, pero está fuera de peligro, sobre todo tras las intervenciones quirúrgicas que se le han realizado en las últimas horas y está bien, pero repito, su estado es bastante complejo, pero fuera de peligro. El accidente que sufrió el actor norteamericano Jeremy Renner de 51 años de edad.